Y las hormigas nos comieron el pimiento, así que ahora a bloquearle el paso. Con las partes de arriba de las botellas de cloro, que no sabíamos qué hacer, ya le estamos dando utilidad. Así es, veremos qué sucede. Esperemos que no puedan subir. Bloqueando hormigas en las plantas de pimiento, que se las estuvieron comiendo. A que ellas la pelaron, pobrecita. Así que ponemos un pedazo de tela, goma, espuma, lo que ustedes tengan. A la rama principal, por donde van a subir las hormigas. Por donde no van a subir. Por donde no van a subir las hormigas. A la rama principal, por donde van a subir las hormigas. A la rama principal, por donde van a subir las hormigas. Gracias por ver el video.